Los pingüinos se pasan al chándal. Un importante grupo de biólogos ha descubierto que los pingüinos han abandonado el smoking para pasarse a la ropa deportiva más cómoda para huir de depredadores. Este salto evolutivo es muy importante para los pingüinos. Estas aves marinas llevaban siglos vestidos de etiqueta y eso les hacía caminar raro, haciéndoles parecer torpes y convirtiéndolos en presa fácil para leones marinos y proveedores del corte inglés. Greenpeace opina que tras miles de años esperando con su ropa más elegante a una cita que nunca llega, estos pobres animales se han deprimido y se han hecho runners. Desde la organización también alertan de la cantidad de ejemplares que se han obsesionado con perder peso. Muchos de ellos llevan camisetas térmicas y riñonera. Se les puede ver tratando de adelgazar, corriendo con sus chándales alrededor de los bloques de hielo mientras miran de reojo por si aparece el causante de su desamor. Los pingüinos son animales muy sensibles, por eso muchos han decidido ahogar sus penas en licor del polo, arruinándose y viéndose obligados a vender su smoking para pasarse al chándal. Ahora se dedican a ayudar a aparcar a los barcos que pasan por el Antártico mientras cubren su cabeza con una gorra a cambio de una propina. Hacemos una pausa y volvemos en unos minutos con imágenes de Luis de Guindos comiendo zarajos. Para estar de presidente del grupo hay que ser ministro.